La Asociación de Operadores de Turismo rechazó las declaraciones del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, quien se mostró en desacuerdo con el proyecto que busca construir un terminal para cruceros en la bahía de Miraflores. La Asociación de Operadores de Turismo se pronunció respecto de la construcción de un puerto para cruceros en Miraflores y lo hizo contradiciendo frontalmente lo expresado por el alcalde de esta comuna. En ese caso no habría un pierdo para el Perú, es más, está también contemplada una marina, está contemplado un centro, un shopping, un hotel inclusive dentro del proyecto. Y más allá de que se puedan recibir la cantidad de barcos que nosotros podamos esperar, también podría ser un polo de desarrollo económico en un lugar en el cual hoy lo tenemos absolutamente olvidado. De este modo manifestó su visto bueno al proyecto por diversas razones relacionadas con su sector. Y recordemos que en el Virreinato los grandes barcos partían desde Lima y se iban hasta el Caribe, ¿no? ¿Por qué no hacer una repetición de esas rutas a través de, digamos, las diferentes islas, ¿no? O sea, por donde pasaron corsarios, pasaron piratas. Algunos usuarios de las playas aledañas a la bahía mostraron opiniones diversas y expresaron sus dudas hacia el proyecto. Pienso que la construcción de un puerto debe tener sus lados positivos y negativos. Yo como turista y surfista vengo mucho acá a la playa a surfear y si eso afectaría tanto la biología marina como las olas, no sería tan positivo. Sería una buena idea porque habría más turismo, la gente más vendría y sería muy bonito como una atracción turística más acá en Miraflores. Bueno, eso va a tener mayor turismo a la parte de Miraflores. Es bueno para la economía, yo creo. ¿Estás de acuerdo? Ya, yo estoy de acuerdo con eso. Se vería muy bonito. Sin embargo, también tiene que ver la parte del transporte y tienen que ver todo ese tema de la congestión vehicular que puede haber. Sobre este punto, Quiñones señaló que esta congestión no necesariamente se podría dar. Las grandes ciudades, inclusive de Miami o de Nueva York, tienen los puertos de crucero dentro de la ciudad y el flujo de cruceros es mucho más importante que el de Lima y no tienen esos problemas de congestión. Definitivamente, el puerto para cruceros en Miraflores seguirá siendo objeto de debate.